Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de las jornadas de pimiento de Rick Zuan. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Ruy Pérez. Muy buenos días José Luis. Buenos días. José Luis Ruy Pérez que es especialista en pimiento de Rick Zuan. Exacto. Bueno pues hoy arrancáis unas jornadas José Luis que van a empezar hoy y van a terminar mañana. Primero preguntarte ¿dónde son estas jornadas? Bueno estas jornadas las desarrollamos en el término municipal de elegido, concretamente en la zona de tierras de Almería. Vale, ¿estas jornadas tenéis previsto presentar alguna novedad distinta que ya no conozcamos? Bueno en esta ocasión vamos a presentar una mejora para el pimiento California rojo temprano llamada Bayao. Es un pimiento que podemos trasplantar desde abril hasta primeros días del mes de julio. Es una variedad que se puede comprobar aquí en campo y que la mejora consiste en una mejor calidad de fruta en los primeros cuajes. En este mes, en este verano tan complicado que estamos teniendo, obteniendo pues bueno muy buena calidad en calibre, en coloraciones. Y bueno y también decirte que es una variedad en la que ponemos la mejor resistencia oidio del mercado. Es otro nivel, otra evolución y creo que merece mucho la pena que vengáis o que venga todo agricultor y técnico interesado en ver esta genial novedad que estamos poniendo en el mercado. ¿Por qué esta variedad o esta mejora no la tuvisteis en Fruit Attraction? Bueno en Fruit Attraction la tenemos pero realmente Fruit Attraction creo que es otra, digamos es un evento en el que llevamos otras novedades o vamos mucho más a otro tipo de pimientos o de marcas a desarrollar. Aquí estamos mucho más llegado al agricultor, a la producción, a la problemática que tienen los agricultores de cómo conseguir pues tener fruta de excelente calidad en unas condiciones pues bastante difíciles como es atravesar todo el verano o atravesar el mes de julio, agosto y septiembre. Y que los últimos verano pues están siendo extremadamente duros. Entonces bueno ponemos a las variedades en unas circunstancias verdaderamente extremas. Y bajo esas circunstancias en eso estamos ahora con las primeras recolecciones mostrando la capacidad de dar buenas frutas. José Luis, ¿os lo está poniendo difícil esto del cambio climático a las empresas para sacar nuevas variedades? Bueno estamos teniendo digamos, sí que es verdad que los cambios son más rápidos de lo que nosotros quisiéramos. Estamos teniendo pues digamos veranos muy calurosos y que se estiran en el invierno y luego de repente pues tenemos inviernos muy duros. O sea tenemos los cambios y es verdad que adaptarse a esos cambios pues nos obliga a ir buscando pues unas evoluciones y unas variedades que se adapten pues claro a climas mucho más extremos. A unas variaciones que estamos teniendo tremendas. Que creo que no, bueno, todo el mundo las sufrimos y las notamos. José Luis, si algún agricultor que nos esté oyendo, espero que sí, que haya muchos oyéndonos, decide asistir a estas jornadas, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues se puede contactar con cualquier persona de RICSAN que se le hará las indicaciones llegar. A mí me pueden localizar por muchos medios, ¿vale? Pero yo creo que es el agricultor de vivintos, bien a través de su técnico de formación y suministrador, pues directamente en la página web de RICSAN.es va a localizar cómo contactarnos. Estamos muy bien indicados, la zona es perfectamente conocida y luego merece mucho la pena venir y ver esta avallao que es la nueva variedad. Qué buena aporta, unas soluciones para el agricultor muy buenas. Pues José Luis Ruy Pérez de RICSAN, especialista en pimiento, gracias por hablarnos de este avallao y que las jornadas de hoy mañana vayan de lujo. Muy bien, pues muchas gracias, os he esperado por aquí. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. El control de sonido lo tiene André Mosnoi, el micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.